Bienvenidos a Antena2.com, donde encontrarás toda la información de La Vuelta a España, presentada por el Banco Agrario de Colombia, donde recibirás giros internacionales en todas sus oficinas. Feliz día de jueves para todos los seguidores del ciclismo aquí en Antena2.com.co. Pues bueno amigos, que comentarles de esta primera etapa de La Vuelta a España, verdaderamente montañosa, también con mal clima, lluvia y frío y neblina en la parte final de esta primera jornada que termina en ascenso. Pues fue una etapa muy intensa, muy bien disputada, la fuga del día que no podía faltar, y finalmente pues la victoria de un hombre australiano que viene del ciclismo virtual, viene de la plataforma suite de ganar carreras dentro de este nuevo ciclismo que se ha puesto también de moda. Pues el australiano pudo resistir finalmente la gran presión del lote de los artistas de la carrera encabezados por Renko Evenpool, la joven maravilla belga, 22 añitos apenas, quien ocupó el segundo lugar de la etapa y el tercero para el español, Enric Mas. Solamente los dos pudieron saltar en los últimos 12 kilómetros de ascenso del lote principal y dejaron plantados, por decirlo de alguna manera, a Roglic y sus compañeros, sus colegas, sus rivales, incluidos los colombianos Sergio Guita y Miguel Ángel López, que fueron los únicos que alcanzaron a resistir la gran batalla. La clasificación de la etapa pues dejó a Jay Bigny, corredor del equipo del Alpecin como ganador, con ventaja de 15 segundos y de 16 sobre Renko y sobre Enric Mas. El cuarto le correspondió a otro joven español, Ayuso, el quinto lugar para Primoz Roglic, encabezando ya a 1'37 el lote del cual hicieron parte Sivakov, Tao, Hindley, igualmente Yates, y como ya dije, ahí llegaron también Miguel Ángel López y Sergio Guita a 1'50 y a 1'57. Un poco más atrás, Ural a 2'42, Buitrago a 4'49. La general tuvo cambios y el nuevo líder es precisamente Renko Evenpool, un muchacho que viene poco a poco mostrando sus condiciones y del cual se espera seguramente que se convierta en una gran estrella. El segundo lugar ahora es para Molar, el líder que llegó hoy a 5 minutos y 6 segundos y resiste a 21 segundos. Enric Mas es tercero ahora a 28 segundos, tratando de salvar la permanencia de su equipo, el Movistar, en la máxima categoría del ciclismo. Roglic es ahora cuarto a 1 minuto y 1 segundo y quinto Juan Ayuso a minuto 12 segundos. Mientras tanto, nosotros tenemos a Miguel Ángel López a 2'20 y a Sergio Guita a 2'22. El campeón olímpico Richard Carapaz a 2'56 parece no estar muy interesado en ganar una carrera más para el líneos, teniendo en cuenta que se va para el Education First.